Sus piernas son largas, su falda corta, me termino la copa mientras me la imagino sin ropa Tu cuerpo arde, mi corazón es de hielo, no conoces mi estilo pero sabes lo que quiero Mis pájaros de la cabeza son de oro macizo, no sé si es por el polvo mágico pero estoy bajo su hechizo Vienes a ser mi brujo, mi brújula me la suda, solo quiero jugar, verte, sudar desnuda Mi escondite favorito es tu coño, aunque yo no hago el pipa por echarte un polvo He estado a lo mío, yo nunca me marché y tú no tienes caché ni aunque te vistas de Versace Mi rap está en tu cuello como tu cordón de oro, todo lo que me diste me lo gasté bebiendo solo He perdido el norte a la altura de tu escote, según como te portes te daré unos alzones Yo estilo, perro sin correa, petaca, busca, coge y saborea Madrid secreto, sonrisas de porcelana, viviendo rápido sin importarme el mañana Yo estilo, perro sin correa, petaca, fluye y en el micro te chulea Sonrisas de porcelana, Madrid secreto, aquí hacemos rap sin importarnos el del resto Yo estilo, perro sin correa, zoide, busca, coge y saborea Madrid secreto, sonrisas de porcelana, viviendo rápido sin importarme el mañana Yo estilo, perro sin correa, zoide, fluye y en el micro te chulea Sonrisas de porcelana, Madrid secreto, aquí hacemos rap sin importarnos el del resto No, dame el aire que me quitas, para follarte, rapea y grita Yeah, abre los ojos para que te veas, todo viene va y me marea Saco lo peor de mi cuando rapeo, pero de parar si para respirar Necesito el aire de tu parpadeo, tu eras poesía, mi cara un poema Cuando todo lo que quería se convirtió en mi problema La luz que me ilumina cuando me acerco me quema Estoy entre sus brazos y mis labios tus yemas En Madrid el cielo está gris y la luna sale sola Pero tus ojos brillan con la luz de la farola Ya lo mío y ahora el rap está de moda No me llames underground y que vengo del subsuelo Por allá hablan de mi pelo Yo solo quiero vivir del aire que mueve tu pelo Yeah, Madrid secreto ¡Sincrato!